También se está procediendo con el personal directivo, se está haciendo todo lo necesario, así que seguramente cuando ya tengamos todo, se nos vamos a poder anunciar qué es lo que estamos haciendo. Con los papás, como les decía recién, hemos avanzado, hemos avanzado en que sepan que estamos trabajando, que estamos apoyándolos, que estamos aquí porque queremos que también los chicos vengan con alegría, que vengan con ganas a la escuela y que puedan finalizar este periodo lectivo. A nosotros, eso es lo que más nos interesa. Para pasar el limpio, ¿qué va a suceder con los docentes acusados, con el profe de música y con los otros docentes que denunciaron las alumnas? Tenemos apartados, en este momento el profesor de folclore, al profesor de inglés, matemática, literatura y geografía. Esos docentes no es que están solamente apartados, que eso también me preguntaban algunos papás, no es que están solamente apartados de esta institución. Son docentes que en este momento no pueden estar frente a ningún menor de edad, a ningún estudiante menor de edad. Se está procediendo con eso, se está trabajando de esa manera. Lógicamente los trámites administrativos van a continuar con respecto a esto y vamos a continuar trabajando. Nuestros supervisores van a venir. Sé que hay una mamá que hizo la denuncia, que es como nosotros comenzamos a tener relación con el caso, porque nosotros no fue por todas las manifestaciones, sino que había habido una mamá que había hecho la denuncia y a partir de allí comenzó a trabajar la supervisora y lógicamente después de esto comenzaron a aparecer los otros casos y nosotros estamos acá poniéndole el cuerpo. Tenemos que trabajar por nuestros chicos, tenemos que afrontar lo que nos está pasando, reconocer lo que está pasando y como les decía recién, también trabajar, no quedarnos solamente con conocer lo que sucede.